El relator especial de la libre expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en Honduras para verificar si se cumple el derecho de la libre expresión en el país. Asimismo, preparar diferentes informes que reflejen la realidad de los periodistas hoy en día en Honduras, con las múltiples agresiones a las que se enfrentan a diario. En el caso nuestro lo que hacemos es monitorear la situación y realizar recomendaciones al Estado cuando se trata de visitas o de informes de carácter de la situación del país en general y obviamente también decidimos casos individuales cuando las víctimas llegan con un caso al sistema de peticiones y casos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese sentido los informes de la Comisión han sido claros en que hay temas donde el Estado no cumplía con todas las recomendaciones y a lo largo del tiempo algunas se han cumplido como la creación del mecanismo de protección de periodistas. El mecanismo de protección de periodistas fue una recomendación en su momento tanto de la Comisión Interamericana como de Naciones Unidas y bueno, finalmente se cumplió. Entonces no quiere decir que nada se cumpla, no quiere decir que nada tenga efecto. Yo creo que hay situaciones más complejas que otras. La crisis social y política sin duda es muy compleja en Honduras y a nosotros nos toca seguir insistiendo en aquellas cuestiones que no se han cumplido. Uno de los temas que preocupa a la comunidad internacional concentrada en la defensa de los derechos humanos es que entre en vigencia el nuevo Código Penal, que en algunos artículos afecta y atemoriza a los comunicadores sociales. Y uno que particularmente me preocupa es el que tiene que ver con la reproducción o las entrevistas digamos y sancionar en forma objetiva al periodista que publica algo que dijo un tercero y que puede ser incurioso, ¿verdad? Es decir, lo que se habla, lo que se denomina reportaje neutral. Si usted me está haciendo un reportaje a mí y yo hablo sobre alguien algo que es incurioso, que es falso, etcétera, evidentemente no es cierto, ¿por qué lo van a responsabilizar? Usted se está haciendo su trabajo. Hay una figura que responsabiliza a los periodistas por entrevistas de terceros y eso me preocupa. Las agresiones a periodistas se han intensificado y se han registrado en diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos. Pese a tener una ley en Honduras que proteja a los periodistas, las opciones de protección son rechazadas por los comunicadores por no cumplir con las necesidades de una verdadera protección. La verdad depende de los casos, pero en la generalidad hay un muy mal abordaje en temas de protección a los periodistas. Siempre la respuesta es casi la misma en los temas de periodistas, ¿verdad? No así en temas de defensores de derechos humanos. Pero en los temas de libertad de expresión lo que estamos viendo es que los periodistas siempre el enfoque es asignarle policías o militares para la protección, lo cual es una medida inadecuada. Es bajo la lupa de la ciudadanía hondureña de que no hay confianza hacia esa institucionalidad. Entonces cualquier información de una fuente periodística que se dé en el marco de que esté presente un policía o que sepa simplemente qué trabajo están haciendo los periodistas ya se ponen en riesgo. Ese es un manejo inadecuado por parte del mecanismo de protección hacia las medidas de protección. No vemos una voluntad política de parte del gobierno, digamos incluso con el lenguaje o con el discurso oficial del Estado hondureño o del gobierno, que más bien es un discurso estigmatizante hacia la prensa. El Estado de Honduras ha cumplido con algunas recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y libertad de expresión, pero no con todas. De igual forma, las recomendaciones no son vinculantes para una sanción, por lo que las agresiones físicas y verbales seguirán siendo registradas y acumulándose para hacer simples estadísticas. En cámaras de Cristian Herrera les informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.